Siempre haciendo algo por el bien de la institución y más por el bien de los chicos, que son los que realmente la plata que se junta es para comprar elementos necesarios para que ellos puedan estar en su trabajo bien en lo que se haga de bomberos. Claro. Hay situaciones de bomberos de Córdoba que tienen muchos problemas económicos. Me imagino que usted debe estar ajeno en la parte económica, pero se están manteniendo, están conservándose con lo que tienen. Sí, sí, digamos. No lo sobra la plata, pero tampoco nos falta, nos estamos desesperados. Pero bueno, lo mantenemos. Hace años que venimos trabajando firme, a conciencia, sabiendo cuando vamos a invertir, vamos a invertir sobre los subsidios que vamos a recibir y no invertimos más de eso. Y después, bueno, todo lo que venga, que podamos trabajar, como en el caso de hoy, loco, todas esas cosas, bienvenido. Entonces vamos engrosando un poquito más dinero para poder comprar más cosas. La situación de Córdoba, ¿estuvieron participando también? Sí, usted se fue a dos lugares, cerca de Capilla del Monte, no, más arriba de Capilla del Monte, y después acá en la Chira. Gracias a Dios, bueno, los chicos fueron, trabajaron, volvieron sin ningún problema, san y salvo, así que eso es lo principal, que vuelvan bien. Sabemos que la dotación de equipamiento de bomberos voluntarios generales de Valle es un ejemplo para las zonas, eso lo dice la gente de afuera, no ustedes, pero tuvieron que ir con alguna maquinaria, con alguna autoboma. Sí, sí, se viaja con una camioneta, con el kit forestal de la camioneta, que tenemos sobre una camioneta, y después se llevó elementos, mochilas, sopladores, y todos los elementos necesarios para que el bombero pueda trabajar en la sierra. Claro, el tema, la parte económica de viaje, todo eso, eso lo solventa la provincia, ¿cómo que se maneja con este tema? Sí, eso, la provincia paga todo lo que es combustible, eso, los gastos los paga la provincia. Sí, nada más que bomberos llevan algo de acá para pasar las primeras horas que lleguen, y después ya después tienen todo allá, lo que es alimento, todo. Sabemos que bomberos voluntarios son eso, bomberos voluntarios, trabajan a voluntad, trabajan para defender a la gente, a las propiedades, pero nosotros siempre hablamos de los grandes establecimientos rurales, en este caso, por los incendios y todo eso, a veces también se necesita ese apoyo de los grandes establecimientos rurales para la asociación de bomberos. Sí, si bien algunos por ahí te dan algo, te donan, pero bueno, a veces uno por ahí espera un poco más, y hay otros que no te donan nada, no te dicen nada, pero bueno, siempre el último incendio rural que hemos tenido el dueño del campo nos regaló una sopladora que vale mucha plata, y bueno, bienvenido porque es un elemento justo, lindo, para poder trabajar, para que los bomberos trabajen. Bueno, Ede, los chicos están trabajando a full con el locro, hicieron 700 porciones, las vendieron a todas, la gente colabora, también es un agradecimiento a la gente, porque siempre colabora la gente. No, no, sí, en una cosa yo siempre digo, yo soy eternamente agradecido de la gente de Levalle, como la de la zona, siempre cuando bomberos golpean la puerta, colaboran, así que bueno, bienvenido a todos, y siempre, no voy a terminar, estoy siempre agradecido de la colaboración de la gente. En nombre de toda la zona, gracias. No, gracias a vos, Guile, por llegar a tratar el cuartel, y bueno, y firmar y ver cómo vamos, cómo estamos trabajando.